este es el efecto que queremos conseguir vamos a ver si luego cómo hacerlo los puntos de partida voy a abrir ya las tres imágenes son estas tres abrimos aquí estemos la imagen vamos a llevar primero esta foto bueno vamos a reducir un poquito con el control t y hacemos el tamaño bueno que nosotros quisiéramos vamos a ponerla ahí por ejemplo vale la voy a poner en modo multiplicar y de esta forma desaparece todo lo blanco que hay en la imagen y quedan solo las zonas oscuras vale luego ya podré jugar con la opacidad de la capa voy a duplicar la capa y esta la voy a poner en modo normal y en esta capa voy a mantener las partes más blancas de los reflejos no lo primero antes que nada le tendremos que quitar el blanco no para eso hacemos doble clic en la capa y aquí nos dice la opción fusionar sí y en esta capa vale con esto le voy a decir no quítame el blanco si muevo esta opción que haya en esta imagen en la imagen de fondo ves que si muevo un poquito desaparece el blanco más general y con la tecla ALT voy a separar un poquito estos dos triangulitos para hacer desaparecer en la medida de lo posible el blanco del fondo pero no el de los reflejos le voy a dar OK un momentito y voy a quitar la visibilidad de la capa de abajo que es el negro para que solo veamos esta capa de aquí vale la vuelvo a dar doble clic y ahora claro quiero quitarle el negro porque el negro está en la capa de abajo moviendo este hacia allí vamos a ir quitando el negro igual que antes con la tecla ALT voy a llevar el negro llegamos hasta el final del todo y así vemos como todo lo que es negro desaparece vale aquí ya nos quedan los reflejos blancos ahora puedo jugar para hacer más reflejos blancos o menos reflejos blancos a ver como queda mejor vale los reflejos los brillos de la copa siempre manteniendo este aquí porque si vamos allí puede aparecer también el blanco del fondo cuando nos interesa vale ahí lo podríamos tener y tenemos entonces pues arriba los reflejos veis que sí que están vale y abajo un poquito lo que es la imagen los negros no que igual si nos parte que son muy fuertes como hemos comentado bueno le podemos bajar un poquito la opacidad por ejemplo no demasiado porque entonces también la parte negra dejaría a ver el resto ¿no? ok voy a coger un poquito ahora las dos simplemente y las voy a mover simplemente para ver que efectivamente vemos ahí ¿no? como mantiene esa transparencia ¿no? vale le voy a dejar aquí un poquito para que coja un poquito esta esta placa y también se vea hay algo vale ahora vamos a traer lo que es la piragua vamos a traerla por aquí vale luego la hacemos más pequeña ahora quiero escoger lo que es bueno pues aquí tengo dos cosas que hacer vamos a venir aquí vale y vemos que tengo por una parte el agua ¿por qué lo hago por una parte? pues porque hay que darle una transparencia al agua ¿no? que deje ver un poquito también lo que hay detrás y luego está por otro lado la chica claro que la chica no hay que darle ningún tipo de opacidad ¿no? la chica más los remos tienen que ser opacos 100% ¿no? vale bueno primero vale con la herramienta selección de objetos voy a intentar coger lo que es lo que es la chica y bueno se me coge bastante bien pero no todo ¿no? y esto es esto que nos queda vale eso que nos queda pues hay que intentar escogerlo con cualquier tipo de herramienta ¿no? pues con selección rápida le puedo restar con la tecla AL esta parte de aquí le puedo restar esta parte de aquí por supuesto porque ahora no la quiero con nada solo quiero escoger la chica le podemos restar un poquito más aquí le podemos restar esta parte de aquí que queda vemos que se nos va esto ¿no? bueno vamos a acabar de restarle lo que no nos vale y ahora si suelto la tecla AL pues me va a añadir estos puntos y es posible claro este color y este color es bastante semejante ¿no? muy complicado que lo coja solo él así ¿no? entonces yo creo que la mejor opción es pasar a máscara rápida vale me ha cogido justo lo contrario que yo quería le voy a hacer doble clic cojo varias seleccionadas ok y ahora me coge lo que es la figura este color rojo me indica que eso es lo que tengo escogido ¿vale? voy a disminuir el tamaño del pincel yo ahora tengo que escoger o quitar lo que no quiero ¿no? negro que es con lo que estoy ahora le estoy añadiendo la selección voy a hacer el pincel más pequeño vale esta parte de aquí parece que también es arca ¿verdad? y tendría que ir pues por todo y añadiendo todo lo que crea necesario ¿no? si tengo que hacer el pincel más pequeñito para ciertos detalles pues lo hago más pequeño ¿vale? entonces hasta que tengamos toda la selección bien hecha ¿no? voy a hacer un clic aquí clic y ahora otro clic aquí vale y me hace una selección recta voy a hacer ahora con blanco quiero quitarle este trozo que es de más ¿vale? y bueno ahora voy a pasar un poquito rápido digamos hasta que esté todo pues bien escogido ¿vale? lo que es bueno lo que es bueno voy a hacer es que te escribo es así ahí ¡Suscríbete! 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 Ahí tenemos la chica y ahora vamos a ver si conseguimos el agua para eso voy a duplicar y voy a poner igual también aquí nombres ¿vale? chica y aquí solo quiero el agua vale, vamos a ver como hacemos aquí para escoger pues lo que es el agua primero le voy a eliminar la máscara y ahora quiero el agua vamos a utilizar un bueno, algún truquito pues para escoger pues para hacer una buena selección ¿vale? primero voy a ir a esta capa y voy a ir a escoger lo que es la la copa ¿no? con la herramienta de selección de objetos como el fondo era blanco si os acordáis ahora me va a coger ok perfecto ¿no? nos va a coger la la copa ¿no? y si ahora mismo nos coge la copa si yo veo aquí que que esto va a ser el agua al cogernos la copa le doy a máscara de capa me mantiene justo esa parte que me interesa ¿no? esta parte luego la eliminaremos pero antes de eso voy a hacer un control Z ¿por qué? porque le quiero eliminar la chica ¿cómo le elimino la chica? bueno aquí ya está escogido la chica ¿vale? pues igual podemos hacer algo con con ella ¿no? voy a dar a la tecla AL que resta y CONTROL porque al hacer un control clic carga la selección ¿vale? entonces lo que hacemos es cargar la selección y eliminar la selección de la chica por tanto teníamos la copa y le eliminamos la selección de la chica ¿vale? así con lo cual ahora si voy al agua y hago una máscara solo me está cogiendo el agua fenomenal ¿no? que es lo que yo quería voy a bajar un poco la opacidad simplemente y voy a aumentar esta zona ¿vale? que es la que nos interesa ¿vale? para también en la máscara coger un pincel y pintar un poquito más grande y eliminar esto porque el agua digamos va a llegar hasta ahí tiene que llegar el agua entonces el resto el agua no me interesa vale tenemos aquí las todo junto primero ¿vale? ¿qué es lo que nos falta? bueno el agua tiene que estar detrás de la copa ¿verdad? de las dos copas lo vamos a poner detrás de las dos copas y la opacidad pues bueno puedo jugar yo con la opacidad que quiera pero claro que se vea un poquito lo que hay detrás ¿no? como aquí lo detrás está en blanco prácticamente no se ve ¿eh? y la chica también tiene que estar detrás pero tiene que estar detrás pero no se tiene que ver si estamos simulando que está dentro de la copa no se tiene que ver esta parte de la copa ¿no? la parte de delante sí pero la parte de aquí arriba no porque está la chica delante ¿no? igual que en el remo ¿no? entonces vamos a ir a capa 1 copia y también en capa 1 normal porque son las dos y hay que hacer una máscara ¿no? en vez de hacer una máscara en cada una de ellas voy a escoger las dos ¿no? con el shift escojo las dos le doy a un grupo le doy a un grupo y a este grupo le hago una máscara que es simplemente decirle esto que va control z ¿vale? esto ocultalo ocultalo hasta ahí ¿no? y es posible que este también este también es verdad vale y aquí sí que tenemos que aumentar un poquito más para hacer justo pues correctamente y para perdonad que me he equivocado de tecla vale vamos aquí a la máscara pincel vale voy a coger un pincel más pequeñito y aquí también vale veo ahí que ciertos detalles pues que no he quitado pues porque lo he hecho pues demasiado rápido ¿no? pero estos detalles también hay que habría que pulirlos ¿no? ok listo pues esto esto sería todo ¿no? ¿no?